Yo siempre he visto, hay otros parqueos hacia alrededor y están vacíos. Hay varios lados donde dejar los vehículos y yo creo que hay unos policías controlando el tránsito. Yo creo que si ustedes contratan otras 3, 4 personas más para que estén a su alrededor y se coordinen bien, yo creo que no tendría ningún tipo de problema de vehículos. Y con relación a lo otro, pues, con lo que decía que aventaron a un niño, pues yo digo que es una cuadra arriba. Fue por exceso de velocidad del piloto del bus. Lamentablemente, yo me he dado cuenta que andan manejando busitos. Son personas a veces, creo que hasta de 15 años, 16 años, sin licencia, sin experiencia. Entonces, todos esos tipos de medidas deberían de controlarlas para tener un mejor control en el pueblo.